Sisa, costado. No traten de quitar toda esta arruga que es imposible. Simplemente hagan eso, miren, se llevan la bolsa que más puedan hasta acá. Pero miren que acá siempre va a quedar un exceso de té. Esta es la concavidad entre el busto y el ancho de pecho. Los que tengan bolusas, de pronto camiseras lígidas, miren que acá no les queda ajustado, aquí hay un poquito de tela. Donde yo en un tejido rígido le quito esta bolsa, ustedes no podrían ni mover la mano. ¿Listo? Entonces asentamos acá y llegamos a la unión sisa-costado. Ojo, la sisa-costado no es la madera, es la línea que tiene el gabarí abajo de la madera. ¿Sí? ¿Ya la ubicaron? La primera línea que te encuentras debajo de la madera que es sujezada. ¿La primera línea cómo hacemos? ¿Cómo hacemos?